Evidentemente no estamos esperando a las autoridades nacionales, porque tienen que venir los ministros a dar una solución acá, y posteriormente el hermano gobernador, que ya llegó desde tempranas horas, sin embargo estamos todavía a la espera, porque la solución no es solamente con el gobernador. Si bien el hermano gobernador tiene que atendernos varias peticiones, como municipio de Biacha y a toda la provincia de Ingadi, no están llegando las autoridades nacionales, cosas ya ahora, porque nos han indicado que podían estar a las 8 de la mañana, pero no están llegando hasta estas horas, nosotros vamos a seguir esperando, sin embargo el hermano gobernador está reuniendo con algunas autoridades, seguramente tal vez para encarar algún proyecto en específico, pero como su Ingadi nosotros tenemos muchos proyectos, los ministros, el ministro de la presidencia, el ministro de obras públicas, la ministra de desarrollo rural, ministro de salud, de culturas, ministro de economía, tenemos, en realidad todo el gabinete tendría que venirse, porque así nos habían abandonado a la provincia de Ingadi, y ahora nosotros queremos dar una solución integral y definitiva a las peticiones de su Ingadi, y vamos a esperarle, ojalá el hermano Evo Morales nos entienda, lamentablemente no va a pasar nada, porque esta es nuestra última oportunidad, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, y hasta las últimas consecuencias, porque...